Son los Harley Davidson que vienen, quién sabe de dónde, pero estamos en el Estado de México y viene la caravana a lo que da. Son los Harley Davidson que vienen, quién sabe de dónde, pero estamos en el Estado de México. Son los Harley Davidson que vienen, quién sabe de dónde, pero estamos en el Estado de México. Son los Harley Davidson que vienen, quién sabe de dónde, pero estamos en el Estado de México. Son los Harley Davidson que vienen, quién sabe de dónde, pero estamos en el Estado de México.